Hola, ¿qué tal? Voy a explicarles cómo funciona el kit Vibra, qué contiene y cuáles son las variantes que podemos utilizar para poder aprovechar este hermoso instrumento de Vibra. Entonces lo vamos a abrir. Tenemos una lámpara, una linterna, siete filtros de colores, una punta de cuarzo, un botero para poner líquidos, agua, y un tin o armonizador, también le dicen shine. Bueno, entonces esta es la lámpara, por la parte trasera hay que ponerle las pilas, ahí está, se desenrosca y entra ahí el pack de tres pilas triple A. Esta lámpara, esta linterna, es muy fácil de prender, solo tienes que girarla y girarla para otro lado para apagarla, prenderla y apagarla. Tiene un seguro que entra y sale a presión, entonces, lo que hago yo es sacar el seguro, ya está, salió, y en él introduzco uno de los siete filtros que yo puedo elegir según lo que esté trabajando a nivel de cromoterapia. Por ejemplo, el violeta, ahí lo he puesto, pongo el filtro nuevamente a presión y enciendo la lámpara, puedo trabajar lo que es la cromoterapia, acercando, alejando, haciendo movimientos circulares, depende mucho de la técnica que se esté usando, es muy amplio el mundo de la cromoterapia. Esta es una herramienta que te aporta a lo que ya tú puedes ir investigando o estudiando, ya sea de manera autodidacta o con algún profesor. Entonces, ese es el primer uso, solamente cromoterapia con los filtros, puedes cambiar el filtro que tú quieras. Apagamos la linterna, sacamos a presión el seguro y podemos cambiar el color. Ahora voy a poner el color azul, pero esta vez en vez de poner solamente el seguro para usar solamente el color, ahora voy a adicionar la segunda opción que es la punta de cristal de cuarzo pura. Entra también a presión, giras y ya tienes el color que atraviesa el cristal de cuarzo. Bueno, acá en el video se ve como medio celeste, pero es el efecto de la cámara, en realidad es azul esta vibración, este color. Puedo apagar un instante esta luz para que podamos ver más claridad. Ahí está. Este instrumento en esta modalidad se usa para hacer también cromoterapia, es más delicado ya que concentra toda la cromática en un solo punto que es la punta del cuarzo, pero además también trabaja a nivel del trabajo que hacen los cuarzos y su propiedad terapéutica y también cuando presionas el cuarzo puedes también potenciar el magnetismo del cuarzo. También le conocen como bastón atlante o cromo puntor. Entonces puedes cambiar el color al color que tú quieras. Después el tercer modo de empleo es usando el gotero para poner líquidos. Ahora voy a poner el filtro de color verde. Entonces pongo el gotero que también entra presión, saco específicamente esto que sirve para poder sacar las gotas y queda solamente el recipiente. Pues tienes que llenarlo de agua. Este es un gotero matriz. Entonces tú vas a poder, bueno, prender nuevamente esto. Ahí está. Lo pones, lo colocas así como para que esté permanentemente vertical. Y tienes acá, un gotero, un gotero, un recipiente que está yendo de un líquido que está siendo cromatizado íntegramente por el color que tú has elegido. Y te permite potenciar los líquidos, el agua o cualquier otra medicina holística que tú puedas colocar aquí. También puedes usar el tin para irradiar un campo armónico. En este caso este tin está afinado en la nota Fa, que es la nota que corresponde al corazón. Y entonces puedes irradiar tu intención, que también es un campo magnético que viene desde acá del centro, inspirado por el sonido del tin y proyectado al agua. Al terminar de irradiar y de influenciar el líquido con el color y también tu energía y el tin, puedes con esto, con la parte del gotero, puedes sacar las gotas y colocarlas en distintos vasos. Puedes también debajo de la lengua poner el líquido para poder percibir, sentir desde el sentido del gusto y la vibración que trae esta agua cromatizada. Bueno, esas son las opciones que tiene el kit Vibra. Es un instrumento que está hecho para que puedas explorar. Tiene variantes, no tiene una única forma de usarlo. Y está hecho para que puedas complementar lo que ya sabes. O también es una invitación para que puedas investigar y así puedas servir a las personas. Con esta conexión entre el color, el sonido, el cuarzo, el agua y tu intención. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Y estamos aquí para poderle servir. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!